de la formación, acreditación y certificación de los conocimientos en la sociedad española. Es cierto que esto está compartido por otras instituciones, para que se asegure nuestra presencia en el contexto internacional, pero hacen ustedes bien en no renunciar a ser la vanguardia en esa formación, acreditación y certificación. Esperemos que el Plan Integral de Aprendizaje de Lenguas Extranjeras repercuta en una mayor participación de las escuelas oficiales de idiomas en la labor formativa del profesorado de los centros bilingües y plurilingües de las comunidades autónomas y, además, el conocimiento de las lenguas extranjeras en todas las convocatorias va a invitar, invitamos a todo el profesorado, lo hacemos, a que acrediten sus conocimientos a través de las escuelas oficiales de idiomas. Solo con las escuelas oficiales de idiomas es probable que no lleguemos a donde queremos llegar, pero sin ellas será absolutamente imposible. Por eso, la mejor manera de celebrar un centenario es decir que ustedes están vivos y, además, que son imprescindibles. Estoy seguro que esto redundará más en una presencia activa de las escuelas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras en toda España. Y ahora les quiero decir que nosotros escucharemos con mucha atención las conclusiones que se deriven de esta reunión. Sabemos que hay una asamblea de profesores, sabemos que hay distintas intervenciones y espero que nos ayuden desde sus aportaciones a que logremos esto que es tan indispensable para la sociedad española. Con este deseo yo les animo a todos a trabajar conjuntamente en este séptimo Congreso Estatal de Escuelas Oficiales de Idiomas y les agradezco enormemente lo que hacen. Muchas gracias.